Coño, y este paquete Pero que es esto, que hay aquí dentro Esto que son botones Son botones para camisas para coser O que son, que son Grapas No se A ver, a ver, a ver Ahora tengo curiosidad por abrir este papel Este paquete, a ver Que cojones tendrá esto aquí, a ver Eh Eh, eh, eh Chicles de la liga Ay, ay, ay Chicles Chicles de la liga Chicles de la liga Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos, ya con la temporada 2017-2018 Cromera a tope Ya estamos con Liga Este, estamos con Megacracks y estamos con Los chicles de la liga, que ya sabéis que no es una colección Que realmente, pues hagamos, pero Todos los años siempre hacemos el vídeo correspondiente Al lanzamiento de los chicles Que también forma parte De, bueno, del pistoletazo De salida de la temporada Futbolística nueva Eh, aquí tenemos unos cuantos Chicles Yo no soy muy fan de los chicles La verdad es que la colección de los chicles Bueno, no es que sea de mis favoritas Pero Hay que traerla, ¿vale? Porque le gusta a todo el mundo Y todo el mundo quiere Verla Porque es el, como os digo El inicio De la nueva temporada Tenemos aquí unos cuantos chicles Vamos a abrirlo A ver que A ver cómo es el formato De este año A ver cómo son los Chicles de la liga 2017 2018 Que, como veis Le está costando enfocar Porque es que la cámara No sabe dónde mirar Porque ve tantos chicles ahí abajo Que no se centra Céntrate, céntrate Vamos a quitarte A ver A ver si ahora Enfocas Ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Amigo, ahí lo tienes Ahí lo tienes Chicle más Supercromo Más premios Ahí lo pone Liga Este Liga Santander Patatín, patatán El chicle de fresa De toda la vida Y puedes ganar La camiseta del equipo favorito Vamos allá Vamos a empezar a abrirlos Voy a procurar No crear un destrozo Absoluto Porque yo soy muy bruto Para estos chicles Y a ver si no me cargo El cromo en cuestión Vamos a ver Ahí está Ahí está El chicle Para crear una caries Impresionante Vamos a probarlo Bueno Mientras os voy comentando Los cromos que van saliendo Mientras me como ese pedazo de chicle E empezamos con un escudo Del español Ahí tenéis Fundado en 1900 Un club centenario Desde hace ya Una buena temporada Del año 2000 Cumplió su centenario El club Periquito Ahí está El primer clomo Primer clomo ¿Hola? ¿Tienes clomos? No Primer clomo Es que el chicle de la boca Es un poco molesto Primer clomo De los chicles de la liga Aquí en el canal de Papadri De El Español De Barcelona Vamos a por otro Este sí El chicle no me lo voy a comer Porque si no Se me pone la boca Bueno Se me caen los dientes Se me caen los dientes Vamos a ello Abrimos por aquí Ponemos esto por aquí Y tenemos Un cromo De ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sabéis quién es? ¿Os lo digo? ¿No os lo digo? Bueno, venga Os lo voy a decir Venga Es la guardia De la alabez Es la guardia De la alabez La verdad es que por ahora Pongo que contar En estos chicles Ya sabéis que el precio Son 10 céntimos Cada chicle Así que tampoco No nos vamos a arruinar Comprando chicles Si queréis completar La colección Vale, que hay mucha gente Que quiere coleccionarlos Y me parece perfecto Vale Yo en mi caso No soy No soy de chicles Yo soy más tradicional Más de cromos Ahí está el escudo Del Villarreal En el siguiente Fundado en 1923 Ahí está Dios El chicle es malo Pero a rabiar ¿Eh? Dios que soy más de chicles Orbit O de Trident Que son más sanos Tienen menos azúcar Vamos por aquí Con otro chicle más Y aquí vemos un jugador ¿Quién es? ¿Otro quién es? ¿Quién es? Que está descatalogado Ya esto Pero se acaba de empezar La colección Y ya estamos descatalogados Este jugador Ya no está En la Liga Santander ¿Quién es? Vicente Iborra Que se ha marchado A Inglaterra Al Leicester City Ahí lo tenéis Seguimos Dios que casi voy a tirar el chicle Porque me está quedando Un sabor Me está quedando un sabor Aquí a fresa Pero a fresa prefabricada De esto Como si No sé Como si estuvieras tragando cemento Eh Ay Dios mío Aquí tenemos Ojo Tenemos aquí Cañonero Un cromo de los 20 fantásticos Antoine Griezmann Que tiene pinta de ser un cromo un poco más diferente o especial de lo habitual Con el escudo nuevo de Atlético Madrid Ahí Fijaros ahí Como sale Pues ahí está Cañonero 20 fantásticos Griezmann Ahí lo tenéis Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 Nos quedan la mitad Venga Vamos a darle cañita a estos chicles Por ahora voy bien Que no hay roto ninguno Ahí está Quitamos esto por aquí El escudo de Real Madrid Fundado en 1902 Ahí lo tenéis El escudo de Real Madrid Que tuvo su centenario en el año 2002 Como una final De la Copa del Rey En Santiago Bernabéu Frente al Deportivo Un partido que no se me olvidará En la vida De lo bien que me lo pasé Ganándole la Copa del Rey De Centenario al Madrid En su casa Sí Ahora los de Real Madrid me odiaréis Pero bueno Pensad que Para una alegría que tiene un deportivista Pues dejadme disfrutar por lo menos Otro rep Oh, nos ha tocado repetido Tenemos aquí a Vicente y Borra Ay, 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 que da lío Vicente y Borra Otra vez ¿Quién es? ¿Quién es? Que está en el Leicester City Nos quedan tres Para terminar Es que aparte Acabo de salir de trabajar Y me quedo sin voz Es que me estoy quedando sin voz Abrimos Es que es fatal Se me dan abridos estos chicles Por Dios Por eso no los compro Otro repetido más No puede ser La guardia otra vez Otra vez La guardia Con el Alavés Joder Me compro diez chicles Y se me salen dos repetidos Esto no puede ser Ya empiezo mal Empiezo mal la temporada No puede ser No puede ser Penúltimo chicle Y tenemos aquí Oh, cromo del Girona Portu Driblador Veinte fantásticos Veinte fantásticos Uno por cada equipo Lógicamente Pues aquí destacan del Girona A Portu Como un buen regateador Un buen driblador Ahí lo tenéis Ese cromo especial Y el último chicle De este vídeo Y probablemente no traiga más Porque realmente no es algo Que me entusiasme Demasiado Yo prefiero abrir Sobre grandes De cromos Es este de aquí Que es Otro veinte fantásticos En este caso Tenemos a Camacho Ovaluarte Ese señor Un pulmón En el centro del campo Capitán Del conjunto Malaguista Camacho Ahí lo tenéis Veinte fantásticos Camacho En el Málaga Bueno, pues este es El resultado final Unos chicles aquí Que se van directamente A la basura Unos cuantos cromitos De la colección de chicles Y como más destacado Bueno, podemos Hablar de Griezmann Este que tenemos por aquí Bueno, si te ha gustado Deja tu like Coméntalo A ver que te ha parecido Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!